Saludamos a Elda Bonino. ¿Cómo estás, Elda? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Defensa de los derechos de los animales. Y te noto preocupada por algunos animales que están en la ciudad. ¿Qué pasa? Yo quería hoy que se imaginen cuatro postales, ¿no? Como si los estuviéramos viendo. Encontrar ancianos, perros adultos de la tercera edad, vamos a decir, que están con discapacidades ya, ciegos, sordos, con problemas de articulaciones. Encontrarlos en la ciudad deambulando. En la calle. En la calle, ¿no? En situación de calle, seguramente muchos abandonados, porque es lo que la experiencia nos dice. Algunos los reclaman, los pierden. Es muy difícil perder un perro en esa circunstancia. Puede pasar, ¿no? Pero el perrito ya, al no caminar tan rápido, al no ver, no se escapa muy rápidamente de su casa. Esa es una postal. La otra postal es la que encuentra y no da vuelta la cara, ¿no? Y se la lleva y trata de ubicarlo, de reubicarle una familia. Y de hacer todo lo posible para que ese animalito tenga un final feliz en una casa que no es la suya, pero al menos en un hogar con amor. La otra postal es una que ocurrió en la Plaza Constituyentes, donde una chica se bajó del colectivo para tomar una foto, porque un hombre mayor también llevaba dos de sus animalitos de compañía a pasear, y uno, o sea, dos caminando y uno en un cochecito de bebé, porque era una ancianita, que no podía ya movilizarse demasiado. Y él dijo, ¿no?, que las amo más que a mi vida. Me dieron tantos años de felicidad que jamás las dejaría solas siendo viejitas. Y la otra postal es cuántas veces vimos un perro en una tumba que los acompaña a los hospitales, a sus dueños, que los acompañan al sepelio y que se quedan en los cementerios. Incluso acá en Santa Fe había uno, un cruce de manto negro, que lo hizo durante muchos años, porque el amor incondicional de ellos jamás nos abandonaría. Yo lo que quiero hoy decir es cómo nosotros podemos abandonar a nuestro mejor amigo, a nuestro compañero de vida, cuando más nos necesita, ¿no? Cuando llega a una instancia de vejez el animal, también tiene sus discapacidades y va a necesitar más atención. Esto que estamos diciendo, que pierde su audición, su visión, el olfato muchas veces, tiene enfermedades seniles, enfermedades en las articulaciones, va a necesitar más cuidado sanitario, que nosotros le tengamos paciencia. Quizás ya no juegue tanto, pero es nuestro animal, es nuestro compañero, y yo no puedo llegar a entender cómo hay gente que lo puede abandonar, que en esa circunstancia es muerte, abandonarlo es muerte. Si no hay otro, como en el caso este de Porota, que lo traje como el símbolo de todos los viejitos que se encuentran, y para llegar al corazón de todos los que quieren adoptar o ayudar, por ejemplo, en este caso de Porota, que también fue encontrada, es una viejita sin dientes, dice, pero que tiene un montón de amor y le sobra cariño para dar, y nadie la está reclamando, entonces suponemos que también esa perrita quizás la tiraron. Muchas veces pasa que muere su dueño y quizás los hijos no se hacen cargo. No se hacen cargo. No se hacen cargo y lo tiran. Y muchas veces, como esto que digo, es un animal que va a necesitar más atención, más cuidado, inclusive quizás no son tan bellos, porque también a ellos se les va notando su deterioro, lamentablemente, los abandonan, ¿no? Digo, ¿cómo lograr? Pero felizmente, yo me quedo con lo otro. Con la postal, del que ayuda, del que también los cuida. Y que de un tiempo a esta parte, me parece que hay cada vez más gente que ama a los animales, que adopta. Claro, pero mi dolor es decir, alguien que lo deje abandonado, cuando durante 15 años vivió en una casa, y tiene, gracias a Dios, a lo mejor alguien que lo rescata y le da amor, pero no es la suya, no fueron sus compañeros de vida que la tuvieron durante 15 años y que ella le dio todo su amor incondicional, y que quizás, si le hubiera pasado al revés, ella lo hubiera acompañado del cementerio y se hubiera quedado allí, arriba de su tumba, como muchas veces vemos, haciendo ese duelo, que es incondicional el amor de ellos. Digo, pongámonos una mano en el corazón y cuando adoptemos, sepamos que los animales viven más de 13 años, eso es edad biológica, depende de las razas, depende de los tamaños, pero hoy la longevidad también, que depende de acuerdo al cuidado de sus dueños, a veces llegan a los 18, a los 19, a los 20, con algunos problemas que hay que atender, pero que no podemos ser tan inhumanos y tan desalmados como para tirarlos, porque ellos también sufren un montón. Bueno, así que está contenta porque Messi se ha hecho vegetariano, decís. Sí, sí, Messi se hizo vegetariano, bueno, por un problema. Yo había leído que también que... Aconsejado por su médico, ¿eh? Claro, y que también el Kun Agüero está haciendo una dieta especial, no sé si es vegetariano, pero que está haciendo una dieta especial que lo ayuda en cuanto a la alimentación para tener una vida más saludable, es lo que le habían recomendado a los jugadores de la selección. Sí, exactamente. Bueno, este, alguien que es famoso, que juega al fútbol, que también va a tocar otro sector de la sociedad haciéndose vegetariano por salud. Bueno, está bien, pero así vamos extendiendo este nuestro granito de arena. Hugo, antes de irme, quiero dejar un teléfono para quien quiera adoptar a Porota, que es una perrita blanca, de tamaño mediano, más o menos parecida como a una barbinchita, para que tengan una idea. esta que no tiene dientes, pero le sobra cariño, pueden llamar a Antonella al 155-379-590. 155-379-590. Y hay otras perritas viejitas también dando vuelta. Y bueno, adopten un adulto y los que lo tienen y los viejitos, disfrútenlo en vez de tirarlos. Gracias, gracias. Elda Bonino, defensa de los derechos de los animales.